Bueno Ale, una victoria que les permite terminar tercero y encarar los play-offs de la mejor forma, ganaron bien. Sí, bueno, fue un buen partido. Cuando salieron las cosas, hoy tuvimos una charla y dijimos que íbamos a tratar de dar más de lo que estábamos dando. No estábamos convencidos de nuestro rendimiento y eso notó que cuando jugamos bien no fue para nadie. Da la sensación que hubo una mejoría con respecto al viernes, ustedes se sintieron más cómodos. Sí, sí, es mucho más cómodo, pero es un tema de laburo de equipo, pasa mucho por la concentración. Creo que siempre tratamos de dar el 100% y bueno, hoy se notó. Teniendo en cuenta que se vienen los play-offs, todavía no se sabe cómo terminan los otros partidos, se espera rival. Da lo mismo, si hay quien sea, hay que ganar. Sí, sí, por supuesto. Nosotros pensamos en play-offs, ¿no? En que contra quién vamos a jugar. Tenemos la localía, así que es nuestro caso y nosotros tenemos que ganar. Sí, sí, venga quien venga. Hicieron un buen partido, tanto vos como Iván Albornoz. Este ameguino tiene respuestas cuando hace falta, ya sea del perímetro o del poste bajo, ¿no? Sí, bueno, es algo de lo que hablamos hoy, eso, ¿no? Cuando a veces la pelota no entra de afuera, está bueno que aparezcan con los postes y viceversa también. Es un fuerte de equipo, cuando un jugador tiene una mala noche, el resto tiene que apoyar. Y bueno, hoy no saben las cosas a los postes, contento por eso, ¿no? Bueno, gracias, Ale.